Muy bien, continuamos con más información nosotros en este mediodía de día martes y vamos a hablar sobre un merecido reconocimiento. Estamos hablando del escritor Juan José Saer, nacido en Cerodino con muchísimas obras y lo que se dio a conocer en las últimas horas, este reconocimiento y esta sanción definitiva por parte del Senado y tiene que ver con la Ley Saeriana Provincial. Es una iniciativa que busca un reconocimiento integral de todas las obras del escritor. Este reconocimiento que ya viene de hace tiempo con varias iniciativas, con varios proyectos y en octubre del año pasado se estuvo presentando un proyecto de ley para declarar como patrimonio cultural e histórico provincial a la casa en la que viviera Juan José Saer. Y luego de obtener media sanción, este proyecto, como decíamos, de la casa de Juan José Saer fue unificado en la Cámara de Diputados con otro proyecto más amplio de la diputada Inés Erika Ruth obteniendo media sanción y posteriormente, como te contábamos recién, que obtuvo la sanción definitiva en el Senado. Esta iniciativa, entre otras cosas, plantea el año 2025 que va a ser declarado como año Saer al cumplirse dos décadas del fallecimiento del autor y también instituye el día 28 de junio de cada año como el día Saer un recuerdo de su nacimiento en 1937, 15 años ya de la muerte de Juan José Saer y a su vez se establece el Premio Provincial de la Literatura Juan José Saer con el fin de reconocer el talento literario en lengua española. Esto es todo lo que tiene que ver con respecto a esta ley, a esta sanción definitiva. Y también se busca asegurar la conservación, la mejora y el mantenimiento de bienes y espacios de interés que aparecen en la obra del autor y la creación también de un circuito turístico que los unifique en una única ruta urbana y paisajística. Como decíamos, esta fue la ley saeriana provincial, se dio sanción definitiva en el Senado esto fue lo que se dio a conocer en las últimas horas. Una noticia importante, por supuesto, porque busca resaltar y también este gran reconocimiento a toda la obra del escritor que nació en Cerodino y que ahí también se hacen muchísimos homenajes entre ellos poder rescatar la casa, el lugar donde estuvo este escritor. Allí se va a buscar muchísimas iniciativas para que se pueda seguir dando a conocer y reconocer las obras del escritor. Bueno, muy bien, proyecto que presentó el Senador Provincial por el Departamento de Iriondo, Hugo Raceto, y bueno, hace un poco a la historia de nuestra región, ni más ni menos que en el reconocimiento de este escritor cerodinense en el cual, bueno, hay que ver qué va a pasar con la casa finalmente. Bueno, es parte del proyecto, también este proyecto que se unificó de los dos legisladores para poder llevar adelante no solamente el reconocimiento y poner en valor la casa, sino también otros premios y otros reconocimientos y poder poner en valor la obra de él principalmente.